Livia Brito se las jugó todas y en este momento está sin novio, sin amante y sin trabajo Por supuesto que todo te lo vamos a dar con lujos y detalles en Famous Close-Up Así que quédate con nosotros hasta el final ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Famous Close-Up Tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con la farándula de México Y el día de hoy te traigo una exclusiva que la verdad está bastante pero bastante picante Y se trata nada más y nada menos que de nuestra no tan querida cubana Livia Brito Este nombre por supuesto lo has escuchado en todos los medios de comunicación en los últimos meses Ya que esta Livia se encargó de manchar su imagen a un punto pues bastante feo Dejar ensangrentado a un reportero gráfico simplemente porque ella quería esconder los cuernos Que le estaba pegando a su exnovio en Cancún Es algo que los directores de telenovela y de televisión se han dado cuenta Y que evidentemente no quieren tener ningún tipo de relación con la misma Livia Brito Y así como lo escuchas pues hoy nos enteramos por ahí por esos chismes de pasillo Que la cubana estaría en planes de estar en un proyecto futuro El cual estaría protagonizando con Gabriel Soto El nombre de este proyecto sería Te Acuerdas de Mi Pero lamentablemente los directores que estarían desarrollando esta producción Pues le dijeron a Livia Brito Ey tú no vas para el baile porque simplemente no queremos envolvernos Con alguien quien esté metida en temas legales por ser agresiva Pero amigos este cuento no llega hasta aquí Y es que esto pica y se extiende Porque la semana pasada yo les conté a ustedes que se habían filtrado ciertas imágenes De una conversación que tuvo Livia Brito con un personaje de la política llamado Juan del Rosal Este mismo señor estaría cansado primero de la actitud que ha tenido Livia en los últimos días Porque se ha comportado un poco grosera Y también pues está bastante molesto porque Livia al parecer dio muchas informaciones que son totalmente mentiras Incluso a este señor lo entrevistaron y una de las cosas que dijo es que prácticamente Livia para él está totalmente muerta De hecho las declaraciones por supuesto que te las traigo Y uno de los puntos que tocó él fue el siguiente No mantuve ninguna relación con Livia Brito Nada Bueno, ya ni me gusta, la alucino Es lo que no soporto, la ingratitud humana Cuando le brindas la mano a alguien y a mi Livia se me hace como un perro en la calle Para mí está muerta ¿Por qué meterse con los pobres perritos callejeros? Al menos ellos son fieles y leales Y es que esto fue otra cosa que mencionó Juan Que él era lo suficientemente leal para apoyar a un amigo que estuviera en problemas Y aquí salió a relucir pues que el mismo Juan nos comentó Que él realmente no está incluido en ningún cargo político Así que él no podía aplicar ningún tipo de influencias Como lo están mencionando los medios de comunicación Sin embargo, en esos dichos mensajes pues vimos como Juan le decía a la misma Livia Brito Que ya habían borrado todas las evidencias Incluso hasta insultaron al pobre reportero Pero acerca de este tema lo que dijo Juan del Rosal fue lo siguiente No me gusta que me digan mentiroso Ella declaró ayer que lloró mentiroso por lo que estaba diciendo La única mentirosa es ella No sé si le caiga o no se le caiga el teatro Pero es muy sencillo Hay una carpeta de investigación Yo no hice esto, lo hizo ella Se puede hacer tráfico de influencias Porque en este momento yo no tengo cargo público Aparte nunca haría un trámite de influencias de forma inmediata Yo busqué apoyarla de alguna manera Pero para asesorarla por su comportamiento No cuenta ni con mi apoyo, ni con mi amistad, ni con mi disciplina Obviamente si te montan los cuernos pues está muy mal Que tú sigas ahí dándole y dándole y dándole Sin embargo él desmintió una cosa acerca de este famoso viaje Y él dijo que no tiene ningún avión privado Esto será cierto o simplemente será para esconder un poco de la corrupción que quizás tenga Ya que si tiene el poder de borrar evidencias a nivel legal Por supuesto que se puede meter en muchos líos legales Sabemos que Lidia y este señor no tienen la mejor relación Ya que Lidia aparte de que le montó los cuernos Pues también lo trataría muy mal Luego de que a ella después de 6 sesiones Que tenía que asistir como rehabilitación Le colocaron 60 A las cuales pues ella misma le dijo que había sido su culpa Así que amigos Evidentemente la carrera profesional de Lidia Brito pues va en picada Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close-Up